bueno pues ya tengo mis anzuelitos listo vale le doy a la a lo que no es y mira mira se ha quedado y pillado venga vamos a quitar esto anda pero que encima me pide otro más ahora que quiere esto encuentro la segunda plataforma cerca del tramo del ferrocarril construido y venga que sí mira aquí tenemos pases anda que pide fide dos tartanes casi nada a ver encuentra la segunda plataforma bueno yo voy pa lante ahora me aparecerán los lobos venga a ver para esto que me pide para hacerlo tengo que hacer otra cosa que ya sé que como demasiado a ver a ver aquí desde luego no interesa se va la miraba las potentes dos tartanes pase 20 a no quedan por 5 o sea pase 5 te pide dos tartanes que dice ni loco vamos me voy a otro lado a hacerla como no cuesta trabajo hacer los tartanes y además que le va a disparar ropa a los lobos anda mira y otra aquí tenemos más piedra de río venga una colección de piedra claro si este nada más que hace escarbar ahí bien le daba eso sin querer pero bueno vale es que para allá tampoco podemos seguir no quiere que pasemos para allá dice que para allá no con un tito de águila y ahora para dónde ahora por esta puerta no mira ya puedo quitar de aquí 20 y tú de cuánto de 35 ya puedo quitar estas aquí no voy para allá tengo para ayudar a mi compi no me dejáis desde aquí ya sé que mi compi ha ido y me ha quitado aquello de en medio pero vale ahora qué pasa que no me vas a dejar abrirá o no abrirá no ha abierto porque para qué y esto y esto y esto y esto a ver pues voy a quitar esta a ver si le da la gana de abrir porque si no abre no vemos y si no vemos no sabemos por dónde tirar y para qué vamos a abrir conjuntito de huellas y ahora mismo ya no me acuerdo ni lo que estaba buscando que estaba buscando yo y yo que juego más pesado dios mío y encuentra y espanta a todos los lobos que jueguecillo más pesado muchachos ábrete algo porque no puede ser no puede ser le digo mi prima se va a abrir esto por aquí se puede pasar que va por ahí un muro yo no entiendo por qué hacen las cosas así pero vamos mal sencillamente mal me pregunto si los testean antes de hacerlo porque es que no que no es normal vamos antes de lanzarlo no sé si lo testearán que me da a mí que no no hombre ya abierto fíjate todo lo que ha abierto con la energía que he gastado qué locura qué locura venga quitar eso a ver si abrimos algo va a abrir un montón para mí esto es que vuelve en el juego desesperante es que ha pasado de ser un juego con el que era bastante entretenido hacer un juego desesperante y ya está y ya está y por paso por aquí no por aquí no te dejo porque yo soy más guay por paso por aquí no por aquí tampoco te dejo tienes que tirar a cojones por donde no puede pasar a cojones por donde no se puede pasar bueno vamos a seguir haciendo el tonto en el juego porque ahora mismo otra cosa en el juego no se puede hacer ahora quitaré estas dos y y a ver si se abre y a ver si se abre y 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 ¿Dónde están los lobos, chiquillos? Si es que deberíais testear el juego antes de ponerlo. ¿Dónde están los lobos? ¿Las aulas? ¿Las aulas están los lobos? Venga, aquí están los lobos. No se ven, pero aquí están los lobos. A ver, ¿este lobo de cuánto es? ¿De 35? Vale, está fuera de mi alcance. Espero que sean nomás estos tres lobos. Venga, pega la S los 35. Y no sé si voy a tener balas suficientes. Menos mal que algunas veces le quita mal. Ha quitado uno de coraje, tres de coraje. Dos. Uno. Así que en realidad no son los 35 que piden. A veces son menos. Bueno, son mucho menos. Y yo, lobo, vete ya. ¿Cuánto coraje le falta a ese tío? ¿Von todo lo que le ha quitado? Mira, le quedan 21. ¿Veis? Tenía 35 y se ha quedado 21. A ver si tengo balas suficientes. Porque no me apetece nada gastar tartanes. Para esto. ¿Tú cuánto te quedan? Mira, las balas exactas, vamos. Las balas exactas. A ver qué daño le harán los lobos. Que estaban ahí tan tranquilos ellos. Ha venido un tío a espantarlo para poner un tren. Y el tren no está malamente hecho. Estas vías pa' que son. Venga, nuevo. Está ahora un tramo del ferrogarri. Ahora no tendré. Y ahora, ¿qué tramo? Está ahora el tramo del ferrogarri. ¿Qué tramo? ¿Qué tramo? Este. Este que es el que me marca. Ah, no sé si tendré cosas. Espero que sí. Una costalierita. Una costalierita. Eso me sigue marcando que tengo que seguir quitando cosas de en medio, ¿ya no? Así, así, ando de cosas. Vale, tres herraduras. Me faltan cinco herraduras. Vamos a hacer herraduras en un play. Gástate estos siete. No sé pa' qué le he dado ahí, le he dado por darle. Bueno. Bueno, vámonos a casa. Voy pa' mi casa. Canción del viento. Herraduras. Llévate, yo qué sé. Son uno. Llévate 20. Venga, pues pa' canción del viento en 0,6. Descargamos todo. Venga, si solo tenemos pa' esto. Venga, pa' casa. Descarga. Volvemos. Y construimos esto. ¿Y ahora qué me vas a pedir? ¿Encuentro la caja de herramiento? No, espérate. Ahí está el primero. Restaura los textos del ferrocarril. ¿Cuál, tío? Ah, vale. Que aquí otro. Cana nos pide el de aquí. Para el de aquí seguramente ya no me llegue. Si no me llega, pues ya acabo el vídeo. Y ya pondré a hacer las cosas. Vamos a ver qué te estorbará, tío. Ese matorra, tío. Este mira. Pero el de allí de la esquina, tío. Dejalo que las abejitas y todo tienen que comer, tío. Si eso no te estorba pa' nada. Ah, hay que quitar el matorra este de aquí, pero no la piedra de allí. No esta. Ya. Pues otra vez me faltan ganaduras. Es que ahora pide 19. Venga, vamos a rempli a hacerla. A ver. Para la agradura. También me podría llevar 50. Aventura no, mapa. Que nos vamos pa' Canción del Viento. Allí el viento no se caña ni a la de tres. Está todo el día sirvando. A ver. Descarga. A ver si no... Con el fuego tengo que tener, desde luego. Fuego. Pues serían 500. Lo que gasto de... Ahí está. Que no me quede sin fuego. Que el fuego también... Venga, a ver si lo consigo o no lo consigo. Eso es porque es rapidito de hacer. Venga, descarga. Plim, plam. Oh, ya estamos con los papeles. ¿Qué coraje me dan los papeles? Vamos a seguir con el proceso de quitar las cosas. ¿Cuál más? Aquel de allí. ¿Cuál más quiere que te quite? Este de aquí. Y yo... ¿Quito la piedra? Nos falta alguno más. Y este de aquí también. Y esos dos de ahí atrás. Este y esos dos de ahí atrás. Y yo quito de en medio. También hay que quitarlo. Hay que quitarlo todo. Venga, vamos a destruir la naturaleza porque sí. Y aquí ya me faltan tubos. Y aquí ya me faltan tubos. Pues nada, aquí termina el vídeo. Ya cuando tenga los tubos... Los tubos, si pongo las dos de esos, son cinco en dos horas y media. Bueno, dos horas y media no. Tres horas. Bueno, pues nada, aquí termina este vídeo. A ver si puedo seguir haciendo las cosas. Bueno, pues nada. Hasta luego, Gitor.